En la punta de aquel cerro, está mellando una zorra Está igualita que vos, solo que no es tan pedorra Yo soy una leona brava, si rujo tiemblan los sellos Ay, mocito, no te mato, porque no soy matapejos Yo soporto a las pulgas, y a los piojos los aguanto Pero de esta garrapata, yo sí que de ella me espanto Mocito, ya no me sirves, ni pa' quitarme las ganas He probado otra cosa, que me hace cantar tonadas Tu bizcocho me has mostrado, también me lo has hecho oler Ahora mejor entrégalo, antes que se echa a perder